Los conocimientos y técnicas vinculadas al cultivo y procesamiento de la planta curagua han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una tradición que ahora ocupa el sitial de honor más alto de la historia. La decisión se realizó en la décima sesión del Comité Intergubernamental de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en Nambia, donde estuvo presente Benito Iradi en compañía de la delegación venezolana. Un logro que es celebrado en la comunidad de Aguasay, Estado Monagas, donde se extraen las fibras de la planta curagua para la confección de hamacas. Nuestras artesanas, de manera armónica, como una terapia relajante, hacen desde sus casas estas obras de arte, estos productos, que el más reconocido, el más relevante, es el Chinchorro de Curagua. Ese embajador que desde siempre ha recorrido el orbe, el orbe del terráqueo, y nos ha dado mucho de qué hablar. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, enfatizó que el gobierno revolucionario tiene el compromiso de preservar en el tiempo el tejido de la curagua. Una declaratoria de patrimonio cultural y material no solamente implica la posibilidad de proyectar nuestra cultura, lo he dicho, de una parte, una minúscula parte de lo mejor, de lo más singular de la cultura popular, de nuestras tradiciones, sino que implica para el gobierno bolivariano obligaciones. Nosotros tenemos que seguir trabajando, como lo venimos haciendo, no solamente para visibilizar eso, el reconocimiento simbólico de nuestras prácticas culturales. Es muy importante, pero más importante aún es garantizar que esas prácticas se sigan sosteniendo. Indicó que este nuevo logro nos hace singulares en el universo y destacó que se está trabajando para que el carnaval del Callao sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Con este nuevo logro, la UNESCO ha reconocido cuatro tradiciones venezolanas que enaltecen nuestra cultura nacional. Andrea López, La Noticia.